Hace unos días después de estrenar el video de Forza Horizon 3, me quedé pensando en cuál sería el próximo videojuego del que hablaría, así que comencé a hacer un recuento de los videojuegos que he jugado a lo largo de mi vida, hasta que recordé un título que jugué hace 5 años. Este videojuego en su momento me pareció bastante bueno, porque era diferente. En esos tiempos yo estaba acostumbrado a jugar títulos como GTA V, Forza Horizon 2, Call of Duty y videojuegos de acción en general, mientras que este videojuego planteaba una aventura narrativa, que era una novedad para mí, y del título que estoy hablando es Life is Strange, así que lo volví a jugar para este video, y puedo decir con seguridad que este videojuego junto al Red Dead Redemption 2 son de los mejores que he jugado, por las historias tan excelentes que tienen, así que ponte cómodo, dale like y suscríbete, que ya comenzamos por el viaje de Life is Strange. Para comenzar a hablar de Life is Strange, quiero mencionar que este fue el primer videojuego que jugué este estilo de narrativa, ya con el pasar de los años me acercado más a este tipo de videojuegos, y he tenido la oportunidad de jugar títulos como Beyond Two Souls y ROD 96. Un apartado que tienen común estos títulos es que son videojuegos simples pero hermosos, y Life is Strange no es la excepción. Este título nos plantea un estilo de juego bastante sencillo, en donde tenemos un poco de libertad para recorrer una zona en concreto, buscando más información o coleccionables, y es bastante importante tomarnos el tiempo de explorar. Porque si no, podemos pasar por alto información que nos permita entender la vida o sentimientos de algunos personajes. Por otra parte están las habilidades que tiene la protagonista, como retroceder en el tiempo, viajar a través de las fotografías y detener el tiempo. Estos poderes nos abren la posibilidad de cambiar las decisiones que hayamos tomado, aunque al final de cuentas no sabemos qué consecuencias nos puede atraer dicha decisión. Life is Strange es un videojuego bastante hermoso en el apartado visual. Si bien no es un es que sea el título más fotorrealista o la revolución gráfica, resulta muy agradable a la vista, teniendo una paleta de colores bastante buena, y muy buen manejo en la iluminación que en ocasiones nos puede regalar muy buenos paisajes. La ambientación también llamó bastante mi atención, ya que en ocasiones termina de complementar algún momento de tensión o un momento tranquilo. Aparte de los excelentes paisajes y la ambientación, debo añadir la banda sonora. La música de este videojuego es espectacular, y creo que es de los pocos títulos junto al Red Dead Redemption 2 en el que la música te iliza la piel, y te llega a generar un cruce de emociones dependiendo de la situación en la que estés. También termina aportando bastante a los sentimientos y emociones de los personajes. La música de Life is Strange es excelente, y tarde o temprano termina por sumergirte en las emociones que genera jugar este título. Pero lo mejor de este videojuego es la historia, así que hay que hablar a detalle de esta. Quiero aclararles que si paso por alto algún detalle o suceso, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Este título se divide en 5 capítulos, en donde cada vez la historia de Matt se va enredando con distintos sucesos, que traerán sus consecuencias, ya sean buenas o malas, todo depende de nuestras decisiones. Al inicio del primer capítulo conocemos a Matt Sinkufil, o más conocida como Matt. Recién iniciamos, esta se encuentra en medio de una tormenta cerca a un faro. Sin saber qué sucede, trata de buscar refugio en el faro, pero cuando se acerca, un barco lo derriba y le cae encima. Así que despierta y estaba en clase de fotografía del profesor Jefferson, en la academia Blackwell. Se queda con que solo fue una pesadilla, así que va al baño para refrescarse y relajarse un poco. Encuentra una mariposa azul a la que le toma una fotografía, cuando de repente entra Nathan Prescott, que es el hijo de los dueños de la escuela. Seguido entra otra estudiante llamada Chloe, a la que Nathan le debe dinero relacionada con drogas. Comienza a discutir hasta que Nathan saca un arma y le dispara. Matt, que estaba escuchando todo lo que estaba ocurriendo, sale y por el impacto de lo que había sucedido, descubre que puede regresar en el tiempo. Vuelve al momento en que despertó en clase. Va de nuevo al baño, pero esta vez logra salvar a Chloe, tocando la alarma de incendios. Por el alboroto aparece el guarda de seguridad llamado David Manson, que también es el padrastro de Chloe. Luego del incidente, Matt debe recuperar el USB de su amigo Warren. En el camino encontramos a Victoria, que es una buzona y que agrega a Kate constantemente, ya que Victoria posee un video en la que se le va a Kate besándose con varios chicos. Luego de recuperar la memoria, se dirige al estacionamiento en donde va a encontrarse con Warren, pero al llegar encuentra a David molestando a Kate. Aquí se nos plantea una decisión, pudiendo intervenir o solo tomar una foto. Todo dependerá de nosotros. Luego de esto, Matt se encuentra ahora con Warren para entregarle la memoria, pero cuando estos dos están conversando aparece Nathan, que comienza a agredir a Matt por espiarlo en el baño. Warren intenta intervenir, pero es golpeado. En este momento vuelve a aparecer Chloe en una camioneta. Matt se sube al auto para marcharse, mientras Nathan sigue golpeando a Warren en el suelo. Durante todo el camino hablan de todo lo que había sucedido desde que Matt dejó a Arcadia Bay. Chloe le cuenta lo mal que le había pasado luego de la muerte de su padre y del nuevo matrimonio de su madre. Al llegar a la casa de Chloe, esta busca relajarse, mientras Matt busca un disco para colocar un poco de música, pero encuentra una imagen de Chloe con otra chica llamada Rachel, la cual había sido bastante importante en su vida y le había ayudado a sobrellevar la muerte de su padre y la mudanza de Matt, pero que ahora se encuentra desaparecida, por lo que podemos encontrar carteles de búsqueda por todo el pueblo. Matt se encuentra con que arreglar la cámara que se la había dañado por el altercado con Nathan. Chloe ve la foto de la mariposa azul y entiende que Matt había estado en el baño y que fue ella quien le salvó la vida, por lo que le regala una antigua cámara que era de su padre. Comienza a escuchar música hasta que llega David. Que escucha el alboroto y sube al cuarto de Chloe. Matt se esconde del armario y presencia como David golpea a Chloe. Se van al faro tratando de relajarse. Cuando está hablando, Matt tiene de nuevo la visión de la tormenta. Vuelve a llegar al faro, pero esta vez encuentra un periódico de cuatro días en el futuro, por lo que tiene cuatro días para tratar de cambiar el destino. Al volver al presente, le revela a Chloe de sus poderes y de lo que se avecina. De repente comienza a nevar y da fin al primer capítulo. El capítulo 2 inicia el día siguiente, con Matt despertando bastante cansada, ya que había estado toda la noche estudiando su poder de rebobinar en el tiempo. Al salir al baño se encuentra con Kate, con quien charla un poco. Mientras está en la ducha, escucha que hay unas chicas hablando, y es Victoria que está molestando a Kate por el video que todavía tiene. Matt va a devolverle el libro a Kate, y al llegar la encuentra bastante de caída, y aquí le menciona que en la fiesta del Club Vortex, cree que fue drogada por Nathan. Así que está en duda si hablar con la policía, por lo que está en nuestra decisión si aconsejarle que hable con la policía o que busque más pruebas al respecto. Al dejar el dormitorio, Matt se encuentra con Warren, con el que habla un poco de todo lo que había sucedido el día anterior. Luego toma un bus para ir al restaurante donde trabaja Joyce, la madre de Chloe. Al llegar Chloe, esta quiere colocar a prueba los poderes de Matt, así que le pide que adivine lo que tiene en los bolsillos. Matt se adivina, pero por estar abusando de su poder, comienza a sangrarle la nariz. Pero a esto Matt no le da tanta importancia. Mientras van saliendo del restaurante, Matt se recibe una llamada de Kate, por lo que Chloe se enoja un poco. Y aquí debemos tomar una decisión, si contestar y hacer que Chloe se enoje o ignorar a Kate. Pero al salir se nos muestra como alguien las está observando a lo lejos. Llega un desguace que es una especie de guarida de Chloe. Aquí comienza a disparar a unas botellas con un arma que Chloe le había quitado a su padrastro. Y para no gastar la munición, Matt se rebobina al tiempo, pero en un punto vuelve a sangrarle la nariz y se desmaya. Vuelve a tener la visión del faro y despierta de nuevo. Llega Frank, que es un traficante al que Chloe le debe dinero. Este tiene una pulsera que era de Rachel, por lo que Chloe le reclama de donde la sacó. El ambiente se coloca tenso, ya que Frank amenaza a Chloe con apuñalarla. Así que Matt toma el arma y es decisión nuestra si disparar o no. Si optamos por disparar, el arma no tendrá balas, por lo que Frank también amenazará a Matt. Y si no hacemos nada, Chloe nos reclamará por qué no disparamos. Luego de este mal momento, caminan sobre las vías del tren y luego descansan. Matt vuelve a tener las visiones del faro y cuando despierta, Chloe está atorada en la vía, por lo que debe usar su poder para salvarla. Al volver a la Academia Blackwell, Chloe le comenta que cree que las visiones y el poder de Matt se están conectados. Al entrar en la Academia va al laboratorio de ciencias en donde estaba Warren, así que la ayuda con un experimento químico. Al volver al salón de fotografía, encontramos al profesor Jefferson que estaba discutiendo con Kate. Inicia la clase y de repente aparece Zach a decir que algo está sucediendo en los dormitorios de las mujeres. Al llegar allí, encontramos que Kate está a punto de saltar desde la azotea, pero no nos da tiempo a reaccionar, así que debemos volver en el tiempo y en este momento descubre su nuevo poder. Puede detener el tiempo mientras se sigue moviendo. Llegamos a donde está Kate, pero el poder de Matt sí ya no está funcionando, por lo que solo tenemos una oportunidad para convencerla de no saltar. Al día siguiente llevan a Matt y a los posibles sospechosos a la oficina del director. Entre los sospechosos están Nathan, David y el maestro Jefferson, por lo que están nuestras manos decidir a quién culpar. Luego de este momento de tensión, Matt se encuentra con Warren para hablar de todo lo que está sucediendo, y en ese momento ocurre un eclipse que no estaba programado, dándonos a entender que las acciones de cambiar los sucesos estaban afectando de alguna manera la realidad, acabando así el capítulo 2. A la noche siguiente Matt despierta en su escritorio, recibe un mensaje de Chloe que dice que la espera en el campus. Mientras busca salir del dormitorio encuentra a Dana, que le menciona que Victoria se escapó. Ya afuera encontramos al director que está ebrio. Matt se escabulla y se encuentra con Chloe. A lo lejos observan cómo Victoria está tratando de seducir al profesor Jefferson. Matt se acercó y logra entrar a la academia, pero al llegar encuentran que la oficina del director está cerrada con llave, así que construye una bomba casera con la ayuda de Warren. Logran entrar a la oficina y en el computador del director encuentran evidencia que encubre las notas de Nathan, que también cuenta con antecedentes penales. Por otra parte encuentran que David también acosaba a Rachel como lo hacía con Kate, pero lo más importante es un gravato hecho por Nathan, en donde se lee Rachel en el cuarto oscuro. Luego de esto se van a la piscina en la academia, en donde hablan de todo lo que ha sucedido en los últimos días. Salen de la academia ya que estaba cerca el guarda de seguridad. Llegan a la casa de Chloe en donde pasan la noche. Al siguiente día Matt se pasa un buen rato con Chloe y le ayuda a preparar el desayuno a Joyce, mientras recuerdan los buenos momentos. Matt se logra entrar al garaje para seguir con su investigación y en el computador de David encuentra información de que Rachel estuvo involucrada con Frank. Llega David por lo que hay otro momento de tensión, así que Matt y Chloe se van. En el camino Matt se le menciona a Chloe la información que encontró sobre Rachel, pero Chloe no le cree, por lo que se van a la caravana de Frank a investigar. Corroboran que la información es cierta, por lo que Chloe se enoja con Matt y comienza a reprocharle el por qué la abandonó como todos en su vida. Matt se siente a observar la fotografía que le había dado Joyce en la mañana y aquí descubre su nuevo poder y es volver al pasado mediante las fotografías. Vuelve al 2008 al mismo día que murió el padre de Chloe, así que para evitarlo esconde las llaves del auto, cambiando la historia por completo. Vuelve al presente y descubre que ahora es una integrante del Club Vortex. Recuerda a Chloe así que se sube al autobús para enterarse que David ahora es el chofer de este. Durante el camino observa como ahora las ballenas están muertas. Al llegar a la casa de Chloe descubre que esta hora es paralítica, dando fin al capítulo 3. Este capítulo inicia con Chloe y Max yendo a la playa, en donde Chloe le cuenta que quedó en ese estado luego de tener un accidente en el auto que le habían regalado. En esta realidad Rachel también está desaparecida. Luego de que pasa un buen rato viendo películas y conversando, Chloe le pide a Max que le suministre una dosis de morfina bastante alta, para poder acabar con su vida y tener ese momento como su último recuerdo. Y aquí podemos elegir si hacerlo o no. Luego de este suceso, Max vuelve al día en que debía morir el padre de Chloe y esta vez no hace nada para cambiarlo, dejando así que la realidad vuelve a la normalidad. Y encuentra de nuevo a Chloe que está como siempre. Siguen con la investigación, encuentran más información en el garaje. Y si salvamos a Kate en su momento iremos a visitarla al hospital. Al volver a la academia, Max se encuentra con el profesor Jefferson, que la invita a la fiesta del Club Vortex. Max y Chloe se infiltran en el cuarto de Nathan, en donde encuentra un teléfono escondido. Pero cuando estaban saliendo, Nathan las descubre, pero aparece Warren y comienza a golpearlo. Aquí tenemos una decisión bastante importante. Podemos dejar que Warren lo golpee, o por otra parte, si detenemos a Warren, Nathan se llevará a su arma. Dependiendo de la decisión, esto traerá sus consecuencias en el futuro. Se reúnen con Frank, y esta reunión puede acabar de varias formas. Con Frank muerto o herido a manos de Chloe, o con una salida pacífica en la que nadie sale herido. Todo depende de las decisiones tomadas anteriormente por Max. Vuelven a la casa a analizar todas las pistas que han encontrado. Dan con un granero abandonado que pertenece a la familia de Nathan. Así que se dirigen hasta allí y encuentran una habitación oculta, en donde hay distintos archivos con los nombres y fotos de Rachel, Kate y varias chicas más. Encuentra a uno con el nombre de Victoria, que estaba vacío, por lo que creen que es la siguiente. Por otra parte, encuentran las fotografías de Rachel en el desguace. Se apresuran a llegar al lugar de la fotografía y luego de acabar, encuentran el cuerpo de Rachel. Llega a la fiesta del Club Vortex en busca de Nathan. Antes de entrar, podemos ver que hay dos lunas, por lo que cada vez la realidad se deteriora aún más. Chloe se separa de Max, que se encuentra con Victoria, a la que le podemos avisar de lo que vimos en el cuarto oscuro. Luego aparece el profesor Jefferson para anunciar quien fue el ganador del concurso de héroes cotidianos, que era un concurso de fotografía. La ganadora es Victoria. Saliendo de la fiesta, Max y Chloe reciben un mensaje de Nathan que dice que no dejará evidencia después de que termine. Así que se van corriendo a la ubicación del cuerpo de Rachel. Al llegar alguien le inyectan sedante a Max, por lo que no puede usar sus poderes, y le disparan a Chloe. Mientras Max está en el suelo, se acerca el culpable de todo, el profesor Jefferson. ¡Maldita sea! Y aquí acaba el capítulo 4. El capítulo 5 es la conclusión de toda esta historia en la que cada una de nuestras decisiones trajeron sus consecuencias. Max despierta en el cuarto oscuro, mientras que Jefferson le está tomando algunas fotos y halaga su inocencia, y le revela que Nathan también está muerto. Gracias a la primera foto que se tomó Max, puede volver a la clase de fotografía en donde inició todo, para cambiar las cosas. Comienza por enviarle un mensaje a David, en donde le dice que el culpable de la desaparición de Rachel es el profesor Jefferson. Abraza a Kate para apoyarla en el momento tan duro que estaba pasando, y le entrega la fotografía al profesor, para participar en el concurso de los cotidianos. Cambiando de nuevo la historia, el profesor Jefferson fue arrestado, y Max despierta en un avión que se dirige a San Francisco, en donde se revela que ya había ganado el concurso, y que Chloe seguía con vida. Al llegar a la galería tiene un dolor de cabeza y le sangra bastante la nariz. Vuelve a tener las visiones de la tormenta, se entera que el tornado se dirige a Arcadia Bay, así que mediante su foto vuelve al momento en el que la había tomado, para poder salvar a sus amigos. Al llegar, la realidad se está distorsionando, así que rompe la fotografía volviendo al momento en el que estaba en el cuarto oscuro con Jefferson. En ese momento en el que el profesor Slay va a inyectar una sobredosis para que muriera, se escucha un ruido. Es David que logra noquear a Jefferson, y aquí tenemos dos opciones, contarle que Chloe está muerta, lo que le va a ocasionar mucha rabia, por lo que le disparará al profesor, o mentirle. Al salir del cuarto oscuro, Matt se llama a Warren para saber si tiene una fotografía que se habían tomado en la fiesta del Club Vortex. Matt se dirige al restaurante en el que trabaja la madre de Chloe, pero cuando están cerca ya la tormenta había generado bastante destrucción, por lo que tiene que continuar caminando. Al llegar al restaurante se encuentra con Warren, que le da la fotografía. Matt se le explica todo lo que ha sucedido, vuelve al momento de la foto, pero esta vez la realidad está bastante distorsionada, cambiando así de nuevo la historia, y David logrando capturar a Jefferson. Matt y Chloe van a la playa, en donde el tornado ya está muy cerca a Arcadia Bay. Cuando intentan resguardarse del faro, Matt se desmaya y despierta de nuevo en la clase de fotografía, pero esta vez es diferente, ya que se escuchan distintos ruidos en la parte de afuera y cae sangre en la ventana. Luego todos los de la clase desaparecen, al salir del salón aparece en el dormitorio que tiene una ambientación bastante tenebrosa. Encuentra a Kate que salta por una de las habitaciones. Esta es una pesadilla que marca los momentos más importantes de la semana, y cuyos sucesos fueron alterados por Matt. Vuelve a la realidad, ya están cerca al faro, y aquí dice que el tornado es consecuencia de haber manipulado el tiempo para salvar a Chloe ese día en el baño. Así que tenemos una última decisión que tomar, sacrificar a Chloe para no que no sea necesario alterar el tiempo, o sacrificar el pueblo. La decisión es nuestra. Y aquí acaba la historia de Life is Strange. Luego salió otro título a modo de precuela, llamado Life is Strange Before the Storm, en donde se relata todo lo que vivió Chloe con Rachel antes de los sucesos de la historia principal. En lo personal, la historia de Life is Strange me encantó. Ver como cada una de nuestras decisiones puede marcar el final de algún personaje, lo que nos hace tener mucha cautela a la hora de elegir, aunque muchas situaciones pueden cambiar dependiendo de las decisiones que tomes. Yo por mi parte traté de jugarlo siempre desde el punto de resolver todo de una manera pacífica, y siempre tratando de ayudar a las demás personas. Aunque la mejor parte de Life is Strange, es que nos permitió conocer a Max, y vivir esos momentos en los que no sabía que estaba sucediendo, siempre tratando de salvar a todas las personas sin importar nada. Por otra parte, también disfrutamos de esos momentos en los que la música nos invadía, y nada más quedaba relajarnos. Jugando este videojuego entendí que hay varios momentos en los que dudamos si tomar alguna decisión, ya que no sabemos qué consecuencias nos puedan traer, así que a veces solo queda seguir lo que nuestro corazón nos indique. Por otra parte, sé que somos varias las personas que hemos perdido algún ser querido, y que en ocasiones desearíamos volver en el tiempo para cambiar el destino, poder decirles que cuentan con nosotros y que no están solos, pero sabemos que no se puede, y aunque nos duela solo nos queda aceptar que en ocasiones no podemos salvar a todos los que queremos, y que a veces la vida se extraña.